Hola amigos No hay nada más chingó que desayunar En un lugar bonito, rico Aquí en la Condesa En compañía de mis sobrinos Miren a mis sobrinos, salud Y escuchando Esta música tan bella De un cello afinado En semitonos A esa gente no hay que regalarle dinero Hay que regalarle un afinador Ahí se los dejo ¡Gracias!